Este lunes hemos conocido la sentencia de 53 páginas con la que el Tribunal Supremo avala los planes del Ejecutivo Central para exhumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Una sentencia en la que, como ya contamos la semana pasada, los jueces desestiman por unanimidad el recurso de la familia Franco. Dicen que ni el Real Decreto ni tampoco los dos acuerdos del Consejo de Ministros vulneran el derecho a la intimidad o a la libertad religiosa de la familia. También avalan que el Gobierno considere más seguro enterrar su cadáver en Mingorubio, en El Pardo, a 20 kilómetros de la capital, que hacerlo como pedía la familia en el centro de Madrid, en la Catedral de Almudena. Y, por último, recuerdan al prior de la basílica que no puede impedir la operación. Esta sentencia también resuelve la mayor polémica que ha habido en torno a este asunto en las últimas semanas, el de la licencia urbanística. Asegura que es una operación sencilla y que, por tanto, en todo caso no necesita licencia urbanística. Dice textualmente el Tribunal Supremo que se trata de levantar una losa y que, en todo caso, la ley del suelo tiene mecanismos suficientes como para que el Consejo de Ministros pueda acometer esta operación, pero que ningún caso se necesita una licencia urbanística. Está por ver. Por tanto, ¿cuál es el siguiente movimiento del séptimo juez de este caso Franco? Un juez de Madrid que, desde febrero de este año, mantiene suspendida de forma cautelar la licencia urbanística solicitada por el Ejecutivo para acometer la operación. Ahora tendrá que dictar una resolución teniendo en cuenta los razonamientos del Tribunal Supremo.